Sí, mi hijo, pues es que me he estado con muchos pendientes, ya no sé, por eso te puse en la mañana, pues ya no sé si creerte o no, ¿por qué? Pues mira, tú sabes que desde un principio, pues a quien conocí fue a tu mami, ¿verdad? Y ella me dijo, no, mi hijo no dijo nada de eso, yo le pregunté y no dijo nada del profe Hugo, porque pues ni lo conoce. Pues es cuando tú estás en Hermosillo, pues. Entonces me dijo, yo le pregunté y él dice que no dijo nada, así como tú me dijiste, le hicieron firmar papeles en blanco y él dice que no dijo nada. Y pues cuando tú me hablaste, mi hijo, cuando recién saliste de la cárcel, ya ves que me hablaste, pues muy tempranito hasta me asusté yo de un 662 que no conozco esos números. Y me pediste ese apoyo, pues, de dinero y con gusto te lo di. Sí, pues yo por ayudarlos, este, pero confíe en ustedes, porque realmente pues querían ayudar, eso me dijo tu mami. ¿Sí te acuerdas de esa llamada que me hiciste? Sí. Entonces, este, yo sin compromiso, ¿verdad? Les he apoyado, porque pues sé que económicamente, pues sí, sí están mal. Pero yo en ningún momento, mi hijo, te ofrecí dinero para que nos ayudaras. Y eso que me pides ahora, pues para mí es mucho, mi hijo, ¿de dónde agarro yo un millón de pesos un carro? Yo los apoyo en lo que puedo, mi hijo, de veras. A mí, maestra, es que a mí, maestra, me dijeron, y eso sí es cierto, yo no dije nada, yo no dije nada, pero firmó una soja, más no sé qué pondrían en esa soja. Y a mí, a mí sí me dijo el licenciado, a ti sí te vas a meter al bote por falsedad de declaraciones. Yo no lo estoy pidiendo, o sea, yo sé que es lo que le pido mucho, ¿no? Pero yo lo que quiero es de perdida, si voy a caer el bote otra vez, de perdida, caer con un respaldo, ¿sí me entiende? Pues sí, mi hijo, mira, yo les he dado sin interés, mi hijo, solo por ayudarlos, porque pues yo veo que necesitan. Más, yo no quiero que se interprete que yo los estoy comprando o que algo así, no. Porque tú, mi hijo, sinceramente, siempre me dijiste querer ayudar a Hugo. Y yo he confiado en ti, mi hijo, porque tú me dijiste, yo no declaré nada en contra del profe Hugo, siempre me lo has dicho. Yo al profe Hugo nunca me he sentado en una silla declarada en contra de él, ni siquiera de mentar su nombre. Y entonces, ¿por qué está pasando todo eso? Pues es que, es lo que te digo, me da toda desconfianza. Eso es lo que voy a traer. Yo, al momento de ir a echarle la mano a usted, al profe Hugo y al, o sea, a los licenciados, a mi licenciado me lo dijo. Tú, me dijo, pueda que caigas al bote, me dijo. Por eso, por eso el señor no quiere que me presente, pero de nuevo me tengo que presentar. Y es lo que tienes que tener en mente, me dijo, que pues si vas, te va a caer la red y vas a caer la otra vez, me dijo. Entonces, ¿ahí vas a mentir otra vez, mi hijo? Porque si tú dices que no hiciste nada de contra de Hugo, ¿quiere decir que vas a ir a testificar en contra de él? No. Si yo hoy me siento a favor de ustedes, yo voy a decir, no, yo nunca he dicho nada de José de Hugo. Pues mira. Y ya cuenta que el Ministerio Público a mí me va a chingar porque van a decir, ah, bueno, pues te vas a dar voto por falsedad y declaración. Ahora, acuérdate que cuando tú aceptaste ir con los licenciados, fuiste allá a la oficina, hicieron un escrito, pero pues tú pusiste tu huella, tú dijiste que todo estabas de acuerdo, hasta aceptaste ir al notario público, ¿sí te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. O sea, nosotros nunca te hemos forzado a nada, mijo. Tú aceptaste ir a Delicias ante ese notario, voluntariamente, o acaso alguna vez te forzamos, Edgar. Yo sé que no, maestra, yo sé que no. Entonces, mijo, pues es que... Yo no he dicho lo contrario, maestra. Pues bueno, es que ya no sé ni qué pensar, mijo. Este, ojalá que Dios mueva tu corazón y sí obres bien, mijo, porque Hugo es inocente de todo y no se me hace justo que esté pagando por algo, pues, que no ha hecho. Y que tú tengas responsabilidad en acusarlo, pues, de algo que no es, porque, pues, a Hugo ni lo conocen, mijo. No, no. Entonces, eso que está escrito, que lo veías con tu papá y que Juan baraje, todo eso, pues, si no lo conoces, ¿cómo ibas a decir eso? Pues yo no sabía que Juan baraje. Pues sí, hay, hay, ya ves que supuestamente tú dices cosas así de que lo veías con tu papá y así, ¿cómo no? Bueno, el caso es que yo, yo ya no sé si, si no, si vas a apoyar a Hugo o no y tu familia también, porque hasta tu abuelito, mijo, dice, si el profe Hugo es muy bueno. Y, y él sí lo conoce más que ustedes, porque fue presidente. Sí. Y, y él sí dijo, pues, que lo, que lo apoyaran y todo. Y tu mamá también, mijo. Es más, hasta tu, hasta tu mami me dijo, si Edgar no quiere testificar, yo voy, mijo, a decir que son mentiras todo lo que ahí dice, porque yo conozco a mi hijo y sé que no dijo nada. Eso me dijo tu mamá. Es que yo no dije nada, maestra, yo no estoy diciendo que haya dicho algo. Yo, yo lo único que quiero es que yo me voy a echar la sobra del cuello por ustedes, ¿sí me entienden? Porque yo la cagué al ver firmados esos papeles. Pero yo voy a caer al bote y yo sé que cayendo el bote, pues nadie me va a querer echar la mano y el jodido voy a ser yo. Bueno, déjame, lo platico aquí en familia, mijo, porque, pues, yo, tú sabes que siempre te he dicho que nomás tengo la quincena y lo que he podido agarrar es para los licenciados, pues, yo, este, no ha sido mi intención, pues, darte dinero, porque, pues, no lo tengo. Y como tú nunca me habías pedido ni nada, yo pensé que lo hacías, pues, voluntariamente, mijo. Así quedaron, pues, tú y tu mami a ayudar, porque, pues, le daba lástima a Hugo, porque es inocente. No, no, a mí lástima, no me da, por favor, yo sé lo que es estar en el bote y no debe nada, ¿sí me entiende? Sí, pues, él no debe nada, mijo, él es inocente totalmente. Él nunca ha andado con la mafia, de hecho, él ganó en contra de la mafia, este, fue presidente. ¿Mande? A mí lástima me da una persona que no pueda caminar, que esté jodida, que no pueda, eso, o sea, yo, es más que lástima lo que me da el profesor, porque en el bote, en el bote, en la gente no se lo desea ni mi peor enemigo. Sí, porque, pues, está injustamente, mijo, todos los que deben algo, pues, como quieras, se aguantan, me da, pero Hugo, que no debe nada. ¿Cómo es posible, pues, que esté así? Pues, sí. Bueno, este, voy a platicar aquí con familia y luego, ahí, checando. Por ejemplo, ahí, mi mamá se fue, los plebios no están, yo estoy solo, yo estoy manteniendo la casa sola, ya no hay ni qué hacer. Sí, pues, sí, comprendo, pues, yo comprendo cómo están tu familia y todo, ¿verdad? Pero yo por eso a veces los he apoyado, porque, porque sé que necesitan, pues, pero, pero ya millones y cincuenta mil, y eso, pues, yo no tengo, menos, el carrito que tenemos es para movernos nosotros aquí, porque andamos en muchas vueltas. Sí, y luego, aparte, pues, lo estamos pagando, no creas que todavía, todavía lo debo. Ey. Pues, bueno, Edgar, entonces, este, ahí, ahí estamos pendientes, mijo, a ver, ¿qué pasa? Pues, yo quisiera creer en ti, eh, que vas a ayudar, pero, yo no estoy segura, mijo. Pues, si no nos quisiera ayudar, desde un principio se los hubiera dicho. Pues, sí, pues, siempre nos has dicho, ¿cierto? Siempre nos has dicho que nos vas a apoyar. Sí, hasta ahorita nos he apoyado, nunca he dicho que más. Bueno, entonces... Para, 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 para que no haya pedo, está bien, hombre, está bien. Me voy a llevar, y ya veré cómo vamos. Bueno, ahí, ahí checamos, mijo, ahí checamos que, que se pueda hacer. Mira, no se preocupe, así déjelo, o sea, yo sé que lo que le pido es mucho, pero, pues, yo nomás, yo nomás lo que quiero es asegurar mi futuro. Pero está bien, así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!